Continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Recuerde que estamos del lunes a sábado en la Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Eso es cerquita de la Embajada de Venezuela, por ahí por Mirador. Vamos a ponerlo en pantalla. Estamos en la calle, sí, coja lápiz y papel, porque me llaman mucho. Doctor, ¿cómo es? Calle Ramón del Orbe. Mírenlo, ahí es el Dr. Roberto Rodríguez, que ese soy yo. Ahí está mi celular y este es el móvil donde tengo el WhatsApp. Gracias a Dios, me llaman, me escriben mucho por el WhatsApp y yo le contesto a todo. Todos son, claro que no lo hago de una vez porque se me meten 60 WhatsApp, pero toda la pregunta que usted quiera a través del WhatsApp me lo puede hacer en mi teléfono 809-763. 763, sí, cópielo, 763-2244. Sí, en su teléfono o tirele una foto a la televisión y ahí está la calle, el Ramón, el soy yo. Ya usted sabe, el Dr. Roberto Rodríguez, que ese soy yo. Mi celular 809-763-2244 y el de la oficina 482-2973. Aunque le voy a decir, la verdad, a mí me gusta más que me llamen a mi celular. Yo no soy de los que se opone, a mí me gusta, porque es una forma personal y me pueden llamar a cualquier hora 24-7, que por causas profesionales yo nunca puedo dejar el celular en ningún lado. Y la dirección es calle Ramón del Orbe, 33, Mirador Sur. Usted puede ir, las consultas son gratis, no tiene que hacer citas, es por orden de llegada. Y usted se evalúa y se hace su trabajo cuando usted quiera y sus consultas son totalmente gratis. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, totalmente gratis, no hay que hacer citas. Si alguien quiere saber algún precio, yo no lo digo por televisión, pero me escribe, doctor, ¿cuánto cuesta el tratamiento de plasma porque se me está cayendo el pelo? Doctor, ¿cuánto cuesta el tratamiento de plasma porque tengo flacidez en cara y cuello? ¿Cuánto cuesta? Y se lo voy dando poco a poco. Antes de pasar a decirle todos los tratamientos que tenemos, quiero recordarle la Renew Cell, aquí la tenemos, la inyección de vida y salud. Dios mío, cuánta gente, gracias a los pacientes que me han apoyado con esta inyección suiza, que se le han puesto y me dan testimonio de lo que han sentido. Mejora la memoria, calidad del sueño, fuerza física, respuesta sexual, tono muscular, crecimiento de piel y cabello, regula el sistema inmunológico, favorece la pérdida de grasa, ayuda con los dolores articulares, musculares, es antidepresivo. Esta inyección se pone intramuscular, intraglútea, son unos CC, que se ponen casi no duele, una vez al año y vamos a ver que va haciendo esos efectos poco a poco porque tiene una forma RITAR, RITAR quiere decir de ir desprendiendo sus unidades de acción y vamos resolviendo poco a poco lo que el cuerpo necesita. Eso pasa como, por ejemplo, con un antibiótico. Usted tiene una infección molar, se toma el antibiótico, se va al estómago, se absorbe a través de los intestinos y pasa ese antibiótico descubriendo dónde necesita su acción, descubre que es una infección molar y ataca ahí la infección. ¿Se entendió? Va buscando, porque no es que usted se pone un antibiótico directamente a la muera, ¿verdad? Si no usted se lo bebe, se lo toma, eso va circulando a través de la sangre y llega al sitio. Pasa lo mismo con esto. Ay, doctor, pero yo es que tengo un cansancio que no se me quita, mire que yo no tengo ánimo para nada. Bueno, entonces usted poco a poco va a sentir esa cantidad de energía que tiene esa inyección porque son factores de crecimiento, vitaminas, oligoelementos, ¿qué más tiene? Factores de oligoelementos, etcétera. Tiene que ver algo también con la hormona del crecimiento que es la que hace que renazcan en nosotros células nuevas y que fortalezca nuestras funciones vitales. Tengo el gero vital, porque hay mucha gente que me está diciendo, doctor, y el gero vital es lo mismo. Bueno, les voy a decir una cosa. Los laboratorios, miren aquí el gero vital y aquí el renuncio, los laboratorios, cuando se descubre una sustancia, como falta con el Viagra, perdonando la comparación y el Cialis y vaina de esas, que el EREC-F, un laboratorio descubre algo, cuál es la sustancia base y comienzan a producir, ¿verdad? Ya el Renuncel, la Human Ultracel, etcétera, etcétera, y vaya al laboratorio, van fabricando una inyección similar con las características de su laboratorio. El Renuncel es alemán, el Renuncel es suiza. A mí me gustan esas cosas. Hace muchos años que yo lo uso y me gustan porque veo que mi cuerpo se mantiene. Hace mucho que Dios las gracias. No me enfermo. Tengo que tener ocho años que ni gripe me da. A mi edad corro, hago muchísimas cosas. Tengo seis trabajos, viajo, tengo cinco muchachos, como yo le digo. O sea que, sí, da resultados. Y por eso me gusta promoverlo. Y también alguien me dijo, doctor, usted no tiene, bueno, las gemelitas no las traje. ¿Saben cuáles son las gemelitas? Es el ácido hialurónico y colágeno. Y también tengo este para el área de los ojos. Eso me lo topé yo en Europa, Dios mío. Esa gente que tienen ojeras, que hace mucho que se la trata, que se ponen muchísimas cosas que nada le da resultado. Ey, 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 mírelo ahí. Esa la traje una cuanta de Europa. Oiga, Dios mío, cuántos testimonios. Digo, quiero traerla porque aunque le enseño, a veces no se le enseña a mi paciente por allá porque tengo muy poca. Pero digo, no, no, vamos a hacer un contrato con la persona que lo fabrica. Creo que es en Portugal. Bueno, sí, por allá, por Europa, bien. Entonces, la vi, me gustó. Y digo yo, déjame traerla para acá. Ustedes saben. Tenemos eso. Aparte de las gemelitas, que son aquellas que, ¿verdad?, que tienen los nutrientes de colágeno ácido hialurónico. Y la crema y el kit de crema para las manchas. Muchísimas veces, doctor, y un kit de crema para las manchas. No lo traigo aquí porque tiene que estar refrigerado, pero ya todo eso es famosísimo. Que lo hacemos a base de algas marinas. Producimos aquí, aquí en República Dominicana, que se hacen las bases. Son unos potecitos medio feos, inclusive. Pero le ponemos las algas marinas tanto a las cremas de noche, al filtro solar y un jaboncito que preparamos para ir saliendo de las manchas. Muchas personas me preguntan que si esas cremas la pueden obtener en otra parte. Yo no les envío, pero, por ejemplo, en La Vega tenemos una persona que lo distribuye, que es Norca Rodríguez. Lo digo por la gente de La Vega, Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Samaná, que me llaman. Digo, no, a mí sea Norca porque ella la puede enviar. Ella está en La Vega, en el 573-4955. Y ella se la envía a su casa. Digo, para el Cibao. Tomo el teléfono de Norca Rodríguez, 573-4955 en La Vega. Ahí tenemos a Norca Rodríguez que distribuye tanto las gemelitas como las cremas para quitar las manchas. Me quedan unos minutos, ¿verdad que sí? Más o menos. Quería recordarle que también tenemos, no lo hago yo, pero he visto algunos pacientes que van a mi consultorio, no solamente a quitarse los surcos, las arrugas, esas cosas, las manchas, la flacidez, a darse radiofrecuencia, a hacerse microdemabración, a ponerse el botox, la toxina botulínica, la inyección, sino que también van con obesidad. Y me han preguntado que si hay algún tratamiento que yo conozco. Bueno, hay una doctora que hablé en el programa pasado de ella, la doctora Aida Mercedes, que es especialista, ella es nutrióloga y, oye, ha hecho maravilla con mucha gente. Tiene un sistema, no lo voy a hablar por aquí porque ya eso es de ella, ya un día de esto la traeré para hacerle la entrevista y he visto cuánto paciente le ha ayudado a perder peso sin demasiadísimos sacrificios. No digo que no, que tiene que hacer sacrificio. Digo yo, pero cuántas personas que, oye, se sienten tan agradecidas para que no, que iban a operarse inclusive y esas cosas y se han puesto en tratamiento con la doctora y ella ha logrado muchas cosas. Si me llaman a mi celular, ¿alguien está interesado? Porque cerca de mi consultorio le puedo dar su celular para que hable con la doctora Aida Cepeda. Quiero decirlo porque verdaderamente he visto la maravilla que hacen con personas que han luchado a través de muchos años con su obesidad y han podido a través de ella y sus tratamientos controlar el peso. Así es que de verdad quería no dejarlo de mencionar. Quiero decirle que vamos a tener de nuevo el especial que le estaba comunicando. Ustedes se acuerdan que hablé del plasma rico en plaqueta, que regularmente me gusta también que el paciente se vaya con su rellenitos de una vez para que tenga un rejuvenecimiento, renovación de su cara, más la reestructuración térmica ultrasonica, que eso es microdemabración, ultrasonido, alga marina y caviar por un solo precio. No lo digo por aquí, pero si me llaman ya personas que lo han utilizado el tratamiento saben la ventaja que hay. Lo vamos a poner de nuevo gracias a que nuestros colegas suizos, que son los que nos dan, nos venden los productos que es el ácido hialurónico sueco, perdón, no suizos sueco, nos están facilitando los productos para que podamos mantener ese especial. Así que no se lo puede perder porque la diferencia es muy buena en asuntos económicos. Ya ustedes saben lo que ustedes hacen, su rellenito, se va a poner su plasma o personas que me dicen, doctor, en vez del plasma yo prefiero que me ponga la reniucelo, la jerobital y me hagan la reestructuración, lo pueden cambiar las tres cosas. En vez de tener esta, va a tener una de las tres, se hace su relleno, se hace su reestructuración y se pone su vacuna. O se hace su plasma, se pone los rellenos y se hace la reestructuración. O sea, usted lo va a hacer como usted quiera. Aproveche que es muy interesante porque los pacientes regularmente cuando se les dan los precios separados ven la diferencia a cuando se hacen las tres cosas juntas. Así que no puede perderse eso. Recuerde que también tenemos el tratamiento de radiofrecuencia ultrasonica, que es aquel equipo que una vez vamos a presentar aquí, que produce un calor por unas ondas electromagnéticas produciendo una estimulación de la elastina y el colágeno. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Nos queremos pedir, pero no sin antes decirle que verdaderamente aprendamos a dar lo mejor de nosotros en cada momento, a enseñar lo mejor. Y no olvidarse que la estética juega un papel importante en la sensación de sentirnos bien con nosotros y con los demás. Por lo espero el sábado a la una de la tarde donde repetimos el programa o el lunes próximo a las ocho de la noche. Y que Dios nos regale verdaderamente una semana llena de expectativa y de cosas buenas para cada uno. Que tengan una feliz semana y nos vemos el próximo lunes si Dios usted y yo lo permiten. Muy buenas noches.